Señor Presidente Comunal de San Carlos Sur, señor Padre Bota, integrante de la Comisión Directiva, oficiales, oficiales de la Reserva, que hoy ya tenemos, miembros del cuerpo activo, familiares. La verdad que, como Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Carlos, una vez más, tengo el inmenso orgullo de estar al frente de una presentación de un nuevo equipo. Un equipo que tuvo un sacrificio muy grande poder conseguirlo gracias a los fondos que diariamente, podríamos decirlo, la comunidad nos da. A través de los distintos beneficios y a través de los distintos aportes que se hacen a través de la Comuna y de San Carlos Sur y de la Municipalidad de San Carlos Centro. Pero más allá del dinero, que si bien es muy importante, atrás de este camión que nosotros estamos viendo, que es un camión moderno, ágil, seguro para nuestros bomberos y seguro para la gente, que tenemos que ir a prestar ese servicio, con una capacidad de agua importante para poder atender los distintos siniestros en la zona rural o como abastecimiento en los incendios estructurales, encierra un toque extra, digo yo, porque atrás de ese camión hay horas de trabajo de un montón de gente. Hasta hace minutos, podríamos decir, estuvieron limpiando los últimos pedacitos del camión que quedaba porque estuvieron trabajando todo el día para poder hoy ponerlo en servicio. Porque si bien la carrocería se hizo en una fábrica en Córdoba, todos los complementos y todos los accesorios lo hizo personal de acá de San Carlos. Faltan algunas cosas que se tienen que terminar de acondicionar para usos específicos, pero hay muchas horas de trabajo en el cual tenemos, me siento, y creo que nos tenemos que sentir nosotros como directivos de la institución, la comunidad, toda con este grupo de bomberos voluntarios que trabaja mucho diariamente y en silencio. Ojalá, ojalá, las personas que tienen que reconocer ese trabajo lo empiecen a reconocer, porque a lo mejor por ahí no se reconoce todo lo que se tiene que reconocer. Nada más, muchas gracias, muchas gracias por estar presente y esperemos que en los próximos tiempos tengamos más incorporación de equipamientos siempre que la comunidad nos siga apoyando como nos está apoyando. Nada más.